Estamos en el sexto día de campaña y os queremos presentar las propuestas que llevamos en el ámbito del deporte. Como sabéis, en estos cuatro años hemos llevado a cabo reformas importantes de nuestros equipamientos, entre ellas la creación, por ejemplo, de las nuevas pistas polideportivas de Brata de Arriba, con tres campos para poder jugar con sala o al básquet. También hemos hecho mejoras en el polideportivo nuevo, cambiando toda la valla de Mecral y acondicionando la zona de juego. Dos nuevos campos, el de rugby y el de fútbol en las oliveras, y las demandadas y reivindicadas pistas de aviatismo. ¿Qué haremos en el futuro? Para nosotros el deporte es salud, es cultura, es educación y también es igualdad de oportunidades. Por eso queremos que aquellas personas que están en paro puedan acceder a las instalaciones deportivas de nuestra ciudad a coste de cero. Trabajaremos también por el deporte libre, el que hace cualquier persona, por ejemplo, por hábitos saludables. Y para ello pensaremos la ciudad generando incinerarios y caminos que inviten a ir en bicicleta, a caminar o a correr y a hacer cualquier tipo de deporte, como ya hoy en día es de manera espontánea nuestro río de solos. Fomentaremos el deporte desde una línea social, sobre todo con los colegios, aprovechando la nueva pista del atletismo, el nuevo campo de atletismo en Tún y Bolós. Y también lo haremos con las escuelas directamente ofreciendo programas de apoyo al deporte escolar. Con becas, para ayudar a aquellos niños que por dificultades económicas de su familia no es posible poder acceder a estos equipamientos. Pensad que en Santa Coloma es de las pocas ciudades que los niños hasta los 18 años, es decir, hasta la mayoría de edad, utilizan de manera relativita todas las instalaciones deportivas. Seguiremos haciéndolo y, como he dicho anteriormente, lo ampliaremos a aquellas personas que están en paro. Reformas de futuro, que llevaremos a cabo, nuevos equipamientos, las pistas de petanca de la pinarrera. Mejoraremos las pistas de atraval, de petanca también, que están en marcha y requieren un lavado de cara. Trabajaremos en un proyecto que ha sido básico en este mandato, sobre todo para promover el deporte de freestyle, skate, rollers, bicis, BMX. Y esto se ha hecho partir de un proceso participativo de implicación de los propios jóvenes y que verá su fruto en los próximos meses en el entorno de Tansamo. La gente mayor también hace una apuesta por el deporte y la vida saludable. Seguiremos reforzando los programas de gimnasia para la tercera edad y también lo haremos en los espacios públicos y los parques infantiles. Igual que nos hemos comprometido con el conjunto de las familias de Santa Coloma de una manera a hallar todos los parques infantiles, a incluir juegos para los niños que tienen discapacidad, en el ámbito del deporte, recogiendo las propuestas de nuestra gente mayor, también pondremos maquinaria para que hagan deporte, para que hagan bicicleta y para que en definitiva tengan buena salud. El deporte es sinónimo de calidad de vida, es sinónimo de igualdad de oportunidades y de salud. Y en Santa Coloma seguimos cambiando el mundo a través del deporte.